Music Sacks 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 Nadie tendrá que saberlo Siempre habrá que esconderlo Todo quedará en silencio Nunca lo pondremos en riesgo El secreto guardaremos los dos Por el convenio de seguir este amor Nuestro secreto será Que no se enteren mi amor Que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar Que nos comemos a besos en la oscuridad Nuestro secreto será Que no se enteren mi amor Lo que hacemos los dos Encendidos de pasión Cuando prendemos la luna Para más discreción Nuestro secreto será Un amor escondido Que siempre había existido Abrazarlo a reducir Sé yo sin darnos cuenta Cómo es que fue posible Haber perdido el tiempo así Sería que por tener el miedo De confesarte que ya es el tiempo Yo siento diferente Cuando estoy junto a ti Espero que tú sientas lo que yo Cuando nos miramos Y nos abrazamos Que sientas mi interior Espero que tú sientas lo que yo Quiero estar contigo Dime que me quieres ¿Cómo quiero yo? Y ahora sí nos pasó lo que arriba Compadre A las misichas Que rápidos para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti Loco ya ya no has sido pobre Para ya tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirás Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tuta y a mi amor Nadie probó de nuestra relación De cómo son las cruzas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Gracias por luchar Y nunca renunciar Por jamás escuchar La negatividad Creíste en mí Y juntos logramos avanzar Siempre existirán Betiches que hablarán Porque no pueden ver Feliz a otro ser Pero no se pueden Dos almas que me las separan A todos los dejamos A todos los dejamos con la boca abierta Es muy clara la victoria del amor Hice todo por ganarme tu confianza Ni ninguno de los dos se equivocó El esfuerzo que hacen dos seres que se aman Siempre da un buen resultado y ese es el mejor Yo te dije que jamás te fallaría Y todo valió la pena corazón Cada vez que veo salir el sol Como Nada más puedo pensar en ti mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Y ande, compadrito Y fuera de Okinawa, mi primo Te doy esta idiota y mentiroso Eso y más merezco que me digas Me porté muy mal, lo reconozco Te engañé y no lo merecías Podría haberte traicionado Cuando tú solo querías amarme Te engañé y jugué con tu cari Y ahora pa' pedir perdón es demasiado tarde Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Si te vuelvo a ver Te diría que en mi vida No la encuentro contigo Si no estás a mi lado Te diría que desde que te fuiste Me la paso todo triste Solo en ti pensando Si te vuelvo a ver Te diría que ayer Al cielo le pedí Y que regresarás contigo Tan siquiera por solo un instante Si no quieres como amante Que sea como a mí Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Me dices que te vas Y que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podras borrarme Y mucho menos olvidarme Alguna que otra cosa Te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Y aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a quererte hacia mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Me muero por hablar Para escucharte de una vez más Con solo oír su voz Se pone alegre mi alma Me pongo a practicar Como la voy a enamorar Pero en cuando contesta Piero Las palabras de amor Que le iba a platicar No sé cómo hacerle Para confesarle Que muero por estar azul a lo siempre Me gusta bastante Besos quiero darle Pero la vergüenza no me deja decirle Ya déjame miedo Ya no me detengas Te quiero entregarle mi amor por completo Es lo que más quiero Es lo que más quiero De veras lo siento Ándale valor Ayúdame a decirle Lo que estoy sintiendo Ayer me metí a tu celular Miré lo que no quería encontrar Hablabas con alguien De una cita Todos estaban de acuerdo Pronto se iban a mirar Porque duele saber La realidad Que maldita es la curiosidad Quisiera mejor no haber sabido Porque lo que más anhelo Es contigo siempre estar Tu amor tengo que recuperar Voy a hacer que se te olvide Que ahora tienes una cita Te voy a tratar como al principio Que de mí te enamoraste Llenándote de caricia Me siento con ganas de llorar Quiero correr sin mirar atrás Pero me freno a un pedido de a mí Cuando me viene el recuerdo De tu cuerpo sobre el mirón Lo nuestro no es fácil de olvidar No es algo que se pueda tirar Hay miles de besos de cormero Tanto tiempo está invertido Imposible es terminar Ya el corazón Y el corazón Si me ves que estoy sonriendo Cuando tú me miras Y que me sudan las manos Cuando estás cerquita Es por algo que tú solo me provocas No sé si lo sabías Si te llamo por las noches Y en las madrugadas Y me gusta estar contigo Aunque no hagamos nada Es por algo que ha crecido Aquí en mi pecho Tal vez ya lo sospechabas Por obvias razones Te has cambiaste mi vida Te has hecho tanto bien a este corazón Qué buena noticia saber que existís Tú tienes la culpa de tanta emoción Por obvias razones Me encuentro a tu lado No puedo haber caído en un mejor lugar Te juro que a diario me sueño en tus brazos Es mi fantasía Es mi fantasía poderte abrazar Por obvias razones Presiento que siempre es igual Sí, la verdad sí me duele Que ya no volvias a verme No, no quería perderte Pero no estoy en mis manos Para mi mala suerte Sé que ya no serás mía Que alguien llegó a tu vida Y que le das tus caricias Y le entregas los besos Que me pertenecían Vacío Mi corazón se está muriendo de frío Y me preguntan por qué me abandonaste Que ya no lo amas Como se lo digo Vacío Así me dejo después de estar Abadme Con la tristeza y lágrimas en mis ojos Esta pesadilla quiero despertar Vacío Me queda claro que jugaste conmigo Una vez más Volviste a hacerlo Ya no tienes remedio No tiene caso sentir Si volverás a mentir Y lo sé Mil veces te perdoné Muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó Si te perdono Pero no puedo volver Así me dejo No tiene caso estar llorando Por lo mismo Estar luchando día a día Con tu egoísmo Lo siento mucho Pero así no soy infeliz Así ya no Lo de nosotros Se ha quedado en el pasado Ya no hay amor Ya no hay amor Ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro Que mirarme Porque sin ti Así ya no Con tan solo Mirarte Con tan solo Soñarte Soy feliz Aunque no me conoces Ni me haces en tu mundo Yo a ti sí Me da terror Hablarte Por miedo Que me rechaces A mi amor Es que no encuentro Como Decir que me has Robado el corazón Me derrumbí a tus pies Desde la primera vez De mí no dejo De pensar y ver Es que no como y duermo Solo pienso en abrazarte Daría mi vida entera O lo que fuera Por besarte Te derrumbí a tus pies Es que esa mirada tuya Me derrites Y me des Me vuelvo un obsesivo Porque le reproba de tu miel Y sigo aquí de eterno Imaginándome en tu piel Me tienes fascinado Por eso estoy aquí A tus pies En el T-Boys Me quedé mirando Aquí en la ventana Te subiste al carro El que levantaba Tú le diste un beso Eso le da rabia Confiaba que nunca Ibas a dejarme Nunca me imaginaba Que ibas a cambiarme Me diste en la madre Te encontraste a alguien ¿Qué tiene? Que no te iba yo ¿Qué puede hacer? Que no te agotó La diferencia Entre él y yo Él te tiene a ti Ese lugar Lo quiero ocupar Me pertenece Allí debo estar Pero no puedo Y quiero llorar Él te tiene a ti Te imaginaría compadre Música Me dices que te largas No te importa Te llore No te hace que me sangre Tu mente ya está hecha Ya no sé mil defectos Para buscar tu otro Que no tenga defectos Y yo que Seguramente no tengo dolor En donde queda Lo que siento yo No más piensas en ti Y al diablo lo de mí Y yo sé Que piensas que no tengo corazón El hacer de mi alma ya sin ti Piensa poquito en mí No me dejes morir Asi Música Música ¡Vamos a ver, Sergio! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!